Hola, me llamo Jesús Reyes Posadas, soy un bibliotutor de la Coordinación Estatal de Bibliotecas de Morelos y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. En este video te hablaré del tema, A la Casa del Mamut y el Descubrimiento del UCI, que forman parte del bloque 1 de la materia de Historia del Sexto Año de Primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que investigues aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valorar su importancia. Para ayudarte con tus tareas, debes saber que en la prehistoria, la carne y las pieles de animales sirvieron como alimento y vestido, por lo que el mamut era uno de los animales de caza para este fin. ¿Sabías que en la Ciudad de México y en algunas partes del Estado de México se han encontrado restos de mamut? Otros datos de interés es el descubrimiento en Etiopía de los restos fósiles de un humano, a quien llamaron Lucy, y que tiene una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años. Ahora vamos a revisar los ejercicios de tu libro de texto. En la página 28 tienes que leer el texto y a partir de ahí realizar una pequeña encuesta sobre el tema. Recuerda que una encuesta está conformada por una serie de preguntas, las cuales tendrás que hacer a varios de tus compañeros y familiares para conocer su opinión sobre el tema. En la página 29 te piden, realices una investigación para conocer más datos sobre Lucy y con base en lo que descubras, debes realizar un relato histórico sobre ella. ¿Ves? Tus tareas son muy sencillas y para ayudarte un poco más, te doy tres consejos. primer consejo, lee con atención la información que te presente el libro. Consulta en el diccionario las palabras que no conozcas. Segundo consejo, investiga en otros libros, inclusive en internet, para tener más información del tema. Tercer consejo, cuando realices tu tarea, trata de no distraerte con la televisión o con algún otro dispositivo electrónico. También te recomiendo que consultes los siguientes libros que puedas encontrar en tu biblioteca pública y facilitarán tu tarea. Primera recomendación. La vida de los animales prehistóricos. Los ubicas en la colección infantil, en la clasificación I-560-H34-1984. Segunda recomendación. Animales extintos. Se encuentran en la colección infantil, en la clasificación I-591.04-B87. Tercera recomendación. El hombre primitivo, localizado en la colección infantil, con la clasificación I-572-B37. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotrutor, Jesús Reyes Posadas. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.